Brevemente, ¿qué es lo que están haciendo ustedes dentro del programa RED para mitigar emisiones de gases de efecto invernadero? Nosotros estamos haciendo acciones de monitoreo para reducir la deforestación por la presión ganadera. Entonces, nuestro bosque estaba perdiéndose cada día más porque los vecinos colindantes son ganaderos y van talando la propiedad de nosotros. Entonces, hacemos el monitoreo para detener y hemos frenado la expansión ganadera hacia el bosque. Y también el ordenamiento de las áreas de aprovechamiento agrícola de las comunidades, o sea, de nosotros, donde sí podemos, donde debemos hacer las actividades para evitar que la deforestación o la degradación del bosque se dé y con ello estamos haciendo la reducción de emisiones por deforestación y degradación. Y creemos que el proyecto RED de nosotros es el modelo en este momento en Colombia, y bueno, ya parece que en otros países es porque el motor principal es la comunidad. Y eso hace que la gobernanza se fortalezca y que se ejerza un gobierno sobre un territorio colectivo. Gracias.